Hablado al sector ganadero o a este sector económico, queremos contarles que Faganic ha dispuesto de una jornada de capacitaciones en las que se hablará acerca de actualizaciones correspondientes al sector. Veamos de qué manera usted puede participar. De brindar herramientas de la ganadería moderna que actualmente está atravesando varios cambios, la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua realizará el viernes 23 de septiembre una jornada de actualización ganadera que consta de siete exposiciones con expertos internacionales en diferentes áreas del lato ganadero. Una serie de cambios amigables con el medio ambiente, capturas de carbono, el tema de la comercialización de la leche y de la carne a nivel mundial, post pandemia y ante la crisis económica del mundo. Entonces hay que replantearse muchos esquemas y eso es lo que quiere Faganic, dar las herramientas a los productores a los que asistan a esta primera jornada. Con el doctor Saúl Mercado que nos visita desde Estados Unidos y él compartirá la temática relacionada al panorama mundial de la producción y comercialización de la carne vacuna. Seguidamente desde Uruguay el doctor Ariel Londinsky en representación de la FEPALE también abordará la situación del sector lácteo en América Latina y el mundo. Asimismo Faganic estará desarrollando un sinnúmero de actividades el 24 de septiembre para celebrar el trabajo arduo del sector ganadero con la participación de delegaciones de Centroamérica. Apoyar el desarrollo económico de las familias y lógicamente nos interesa que Nicaragua siga caminando y para eso nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo porque creemos que en Nicaragua tenemos la única manera de sacarla adelante es trabajando y esa es la función nuestra de apoyar a que sigamos trabajando. Todo proceso de actualización es mejorar el conocimiento de todo, validamos en la finca y después de validar pues un poco esto nos viene a como dicen a revalidar porque aplicamos de repente y sucede que alguien da un producto y lo puede estar dando en muy excesivo y hay quienes lo pueden estar dando en mínima proporción. En Nicaragua hay cifras oficiales de 160 mil ganaderos en todo el país quienes esperan continuar aportando al dinamismo económico siendo la carne y leche uno de los principales productos de exportación del país. Anduriña Ortiz, Voz TV Gracias.